Música Justo de buenas noches, mañana jueves 24 de octubre se inaugura el público y con todas las salas abiertas la biblioteca José María Artero. Se trata de un espacio multidisciplinar en el que los asistentes tienen numerosas posibilidades, desde zonas de estudio, ya que hay más de 400 puestos, hasta salas de videojuegos, un kiosco, una bebeteca o zona infantil. Hoy hemos tenido la oportunidad de realizar una visita para comprobar las numerosas posibilidades que ofrece, entre ellas hemos visto cómo se realiza el préstamo de libro o el ordenador y tablets. Una opción muy sencilla que con tan solo el carné de la biblioteca podremos obtener. Esta biblioteca, lo principal es que pretende ser una biblioteca novedosa, es romper con el estereotipo de biblioteca tradicional. Pues el tema de la accesibilidad ha sido muy importante para esta corporación y entonces hemos intentado que sea accesible o tender a la accesibilidad total. A todas las personas con discapacidad hemos adquirido un montón de materiales, de equipamiento preparado para ello. Y bueno, lo fundamental es una biblioteca moderna y que rompe con el concepto tradicional de biblioteca. Y por sexto año consecutivo, la Asociación de Personas con Discapacidad Verde y Blanca, en colaboración con el Ayuntamiento de Almería, lanza el concurso de cortometrajes Gallo Pedro, destinado a obras audiovisuales creadas en torno a la inclusión de las capacidades diferentes. Un concurso en el que se pretende sensibilizar a toda la población sobre las personas con diversidad funcional. En el concurso nacional de cortometrajes Premio Gallo Pedro, su principal herramienta de visualización, concienciación y sensibilización de cara a la inclusión. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería está empeñado en hacer de la ciudad un espacio 100% inclusivo. Y pasos como el que hoy vamos a dar con Verde y Blanca lo encaminan en esa muy buena dirección. El proyecto Plano Inclusivo incluye acciones de carácter formativo, divulgativo, en el ámbito audiovisual, que contribuyen a mejorar las condiciones sociales, económicas y profesionales de personas con capacidades y habilidades diferentes. Este año los docentes son la edición de los menos locales de todas las ediciones. Vamos a traer mucha más gente de fuera porque pensamos que también es un aliciente a la hora de que haya más inscritos en los talleres que vamos a realizar. Y tenemos nombres importantes. Y voy a empezar por el más importante porque además estoy muy orgulloso de que haya aceptado Manuel Martín Cuenca, como sabéis, realizador almeriense, o sea, nacido en Elegido, que va a venir a dar una masterclass. Sin duda la noticia del día. La Biblioteca José María Artero abrirá sus puertas al completo mañana jueves. Una oferta de lo más variada y amplia para que los almerienses puedan conocer una nueva forma de acudir a las bibliotecas. Nada más entrar nos damos cuenta de que no es una biblioteca al uso, ya que aquí el silencio no es lo que impera. Hay grupos de personas haciendo cursos, otras consultando cómics y un espacio esperando ser llenado por el bullicio y la alegría de los más pequeños, la Biblioteca. Y es que la Biblioteca José María Artero abre sus puertas al completo y lo hace con una amplia oferta. Esta biblioteca, lo principal es que pretende ser una biblioteca novedosa. Es romper con el estereotipo de biblioteca tradicional. Pues el tema de la accesibilidad ha sido muy importante para esta corporación. Y entonces hemos intentado que sea accesible o tender a la accesibilidad total. A todas las personas con discapacidad hemos adquirido un montón de materiales, de equipamiento preparado para ello. Y bueno, y una biblioteca, lo fundamental, una biblioteca moderna y que rompe con el concepto tradicional de biblioteca. Una sala infantil, una zona de videojuegos, un espacio de visionado, sala de trabajo en grupo o una zona maker son algunas de las posibilidades que vamos a encontrar. Un espacio que se llama espacio de creatividad. En ella vamos a disponer de una impresora 3D, robótica, a través de arduinos. O sea, quiero decir, ahí el usuario lo que va a hacer es llevar su idea, o sea, crear, crear nuevo, todo lo nuevo en la tecnología, sobre todo, puntera. O sea, lo que es tecnología, lo que es audiovisual. Es una zona maker, zona de creatividad, si dijéramos, ¿no? Y si necesitan el préstamo de ordenadores o tablets, esta es la única biblioteca en toda España que permite hacer ese trámite y miren qué sencillo es. Sin duda alguna, la Biblioteca Central viene a revolucionar el concepto que todos entendemos de biblioteca. Una biblioteca central municipal que, además, contará con una amplia programación cultural que se irá actualizando mes a mes. Actividades culturales, efectivamente, sobre todo de animación a la lectura. Sí, y además se va a facilitar la actividad, por ejemplo, lo tenemos aquí el de octubre, todas las actividades que se van a desarrollar en octubre, y estamos preparando, ya prácticamente está finiquitado el de noviembre, y estamos preparando ya el de Navidad, ¿vale? Todas las actividades de animación, sobre todo, centradas en lo que es la animación a la lectura, que es lo más importante aquí, ¿no? Pero bueno, actividades maker también, actividades relacionadas con el tema, la zona maker. Además, el responsable de la sección de bibliotecas del Ayuntamiento de Almería nos ha hablado también esta mañana del fondo bibliográfico con el que ya cuentan. Fundacional de 15.000 volúmenes y más de 3.000 préstamos en lo que es la parte digital. Quiero decir, diferenciamos lo que es la parte digital de la parte física o libros físicos, ¿vale? Entonces, los libros físicos, en total, cuando se cumpla todo la colección fundacional, el 31 de marzo, tendrá 15.000 volúmenes. Ahora mismo, a partir de ahora, tiene 10.000, tiene 10.000 volúmenes físicos, ¿eh? Lo que es libro, lo que es lo que llamamos tradicionalmente el libro, tiene 10.000, tiene aproximadamente unos 1.500 de material audiovisual, DVDs, CDs, sobre todo películas, ¿vale? Y, bueno, tiene también una colección de más de 50 títulos de publicaciones periódicas. Más asuntos municipales. En este caso, más de 800 expertos nacionales e internacionales convertirán a la ciudad de Almería los días 27 y 28 de noviembre en capital mundial de las semillas gracias al Congreso Semilla y Nova, considerado como el evento del año en el sector que se ha presentado en Fruitac Traction, la mayor feria agroalimentaria de España y una de las más importantes del mundo, con la presencia del propio alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, el presidente de la Diputación, Javier Oraliano García, la delegada de Agricultura Aranza Du Martín, además de los organizadores del Congreso, la empresa AgroMarketing y la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, ANOVE, así como numerosos representantes del sector. Con más de 40 empresas de semillas en la zona, Almería es un centro neurálgico en la investigación e innovación que han dado lugar a más de 2.000 variedades. La Diputación Provincial de Almería y la marca Gourmet Sabores Almería están arropando al sector hortícola almeriense en la feria referente de la agricultura, Fruitac Traction. El presidente Javier Oraliano García y el diputado de promoción agroalimentaria, Antonio Jesús Rodríguez, han viajado hasta Madrid para acompañar a los empresarios de la provincia que más empresas aporta a la feria madrileña, un total de 81. La marca Sabores Almería está logrando su expansión nacional e internacional. La provincia almeriense ha vuelto una vez más a impactar en la feria por su apuesta por lo ecológico, así como por los nuevos formatos y por seguir innovando en productos de cuarta y quinta gama que pretenden que la comida rápida y saludable se den de la mano. Puedan venir sin complejo, porque además somos un referente a nivel mundial, donde las demás empresas que están aquí, en el resto de los pabellones, vienen a ver las producciones, lo que hacen las empresas de Almería. Y se fijan en ellos. ¿Por qué se fijan en ellos? Por la limpieza, por el tema como tratamiento del agua, cómo tienen poca huella de carbono a la hora de producir esos productos y sobre todo cómo lo hacen. Somos con diferencia, pero con mucha diferencia, la provincia que más aporta, la provincia que más invierte y que más le preocupa el tema de la fruta y de hortaliza. Y una manera de estar aquí y de recabar, de recabar también para ellos ese escaparate con sus clientes y para recabar nuevas tecnologías que se están haciendo en otros países. Los representantes de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería han abordado esta mañana distintos asuntos que afectan a las comunicaciones ferroviarias con la provincia. En concreto, han lamentado la tardanza que han tenido el gobierno de Pedro Sánchez para reconocer la paralización de las obras de supresión del paso a nivel del Puche, que según apunta desde el propio gobierno socialista, están a expensas de un modificado para que se puedan reiniciar los trabajos. Además, desde la Mesa en Defensa del Ferrocarril se desconoce cuándo se reunirá el Consejo de Alta Velocidad. Y se preguntan por qué no han comenzado las obras del tramo Andarax-Puche. Nuestra tesis es que ha habido impago de esa incertificación y, por lo tanto, lógicamente a Terratés tampoco se le ha podido cumplir y pagar el contrato de la subcontrata. Esto ha provocado que Terratés tenga o haya pidido un cabreo empresarial, haya cogido los trastos y haya dejado tirada una obra con nocturidad alevosía, porque, claro, lo decíamos antes, no es que haya dejado 200 metros sin construir los muros de pantalla, es que la zona en torno al sotornamiento del antiguo paso a nivel del Puche, pues tampoco se han quedado sin ejecutar los 30 o 40 metros de muros de pantalla. La consecuencia es que no se podrá colocar la losa final, la consecuencia es que tampoco se podrá construir esa rotonda que venga a aliviar los grandes problemas circulatorios que está provocando la construcción del sotornamiento. En lo que respecta a la alta velocidad, desde la mesa en defensa del ferrocarril, dudan de que el AVE llegue finalmente a Almería en 2023. Genera cierta indignación que se sigan lanzando mensajes a la ciudadanía de que en el año 2023 nuestra tierra va a ver circular a la alta velocidad. Yo creo que la clase política tendría que ser un poco más rigurosa y no mentir más a los ciudadanos. Y vamos a argumentar por qué pensamos que seguramente hasta finales del año 2025, principio de 2026, en nuestra tierra no va a ver circular trenes de alta velocidad. En lo que se refiere a los tramos de Almería, ahora mismo afirmamos que no hay ninguna obra que se haya comenzado, no hay maquinaria funcionando, no hay operarios funcionando en ninguno de los cuatro tramos, Y seguimos en los sindicatos porque la Unión General de Trabajadores, la UGT en Almería, ha presentado esta mañana la campaña de sensibilización en prevención de riesgos laborales que se llevará a cabo por la Semana Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo. La campaña de sensibilización, que consta de cinco vídeos, pone ejemplos de situaciones cotidianas en las que los trabajadores llegan a perder su vida, según ha explicado la Secretaría Provincial de UGT, Carmen Vidal, que afirma además que se trata de una campaña innovadora que va directamente a tocar la fibra de todos los espectadores para darnos cuenta de la realidad que vivimos los trabajadores, que se juegan su vida en el Tajo. ...que se llama Queremos que vuelva. Es una campaña de sensibilización en relación a las diferentes fallecías, bueno, a la siniestralidad laboral que estamos teniendo durante este año y el año pasado, que ha sido muy, muy elevada debido también a la reforma laboral del 2012, que ha hecho que los trabajos sean más temporales, como ya sabéis, con muchísimo más estrés y que está causando muchísimos riesgos psicosociales. Era uno de nuestros titulares. El cine también puede ser una adecuada vía para favorecer la inclusión del colectivo de la discapacidad. El concurso Gallo Pedro ofrece cada año la oportunidad de abordar la diversidad funcional gracias a la celebración y a la colaboración de Verdi Blanca y el Ayuntamiento. Por sexto año consecutivo, Verdi Blanca, la Asociación de Personas con Discapacidad, en colaboración con el Ayuntamiento, lanza el concurso de cortometrajes Gallo Pedro, destinado a obras audiovisuales creadas en torno a la inclusión de las capacidades diferentes. Un concurso con el que se pretende sensibilizar a la población sobre las personas con diversidad funcional. Este proyecto, que une discapacidad y cine, volverá a esta edición a tener en el segundo concurso, en el concurso nacional de cortometrajes Premio Gallo Pedro, su principal herramienta de visualización, concienciación y sensibilización de cara a la inclusión. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería está empeñado en hacer de la ciudad un espacio 100% inclusivo. Y pasos como el que hoy vamos a dar con Verdi Blanca lo encaminan en esa muy buena dirección. El proyecto Plano Inclusivo incluye acciones de carácter formativo, divulgativo, en el ámbito audiovisual, que contribuyen a mejorar las condiciones sociales, económicas y profesionales de personas con capacidades y habilidades diferentes. Por esta razón, el jurado valorará especialmente los cortometrajes que traten de manera creativa la atención integral, la estigmatización, los retos, la superación y la accesibilidad. Vamos a traer mucha más gente de fuera, porque pensamos que también es un aliciente a la hora de que haya más inscritos en los talleres que vamos a realizar. Y tenemos nombres importantes, y voy a empezar por el más importante, porque además estoy muy orgulloso de que haya aceptado Manuel Martín Cuenca, como sabéis, realizador almeriense, o sea, nacido en Elegido, que va a venir a dar una masterclass. Esa masterclass va a estar orientada a cómo dirigir a actores que no tienen discapacidad, pero que podrían interpretar un papel con discapacidad. Los cortometrajes presentados, además de ser emitidos en el programa Un Rato Corto de Interalmería Televisión, serán proyectados en una sesión informativa del Festival Internacional de Cine, que se celebrará del 16 al 23 de noviembre. Precisamente, y con motivo del 40 aniversario de Verdi Blanca, se ha hecho esta mañana un llamamiento a todos los almerienses, para que puedan acudir al concierto benéfico que se va a celebrar el próximo domingo en la Auditorio Municipal Maestro Padilla. Para que vengan a disfrutar del pedazo concierto que vamos a ofrecer el próximo domingo, 27 de octubre, a las 6 de la tarde, en el Auditorio Maestro Padilla, donde vamos a presentar un CD que han grabado 10 artistas almerienses, un CD que vamos a regalar a todos los asistentes a este espectáculo, que los artistas, además del tema que han grabado en el disco, van a hacer un par de temas más, o sea, de cosecha propia, con lo cual vamos a disfrutar muchísimo, desde el primero hasta el último, y además todos los artistas después aparecerán en el escenario cantando el tema que se ha escrito, especialmente por el 40 aniversario de Verdi Blanca, que es el late por ti, que es un tema precioso, que es muy pecadizo, y que seguro que la gente va a corearlo junto con los artistas que estarán encima del escenario. La Diputación Provincial de Almería ha puesto en marcha diversos cursos de formación que se van a impartir en 11 municipios de la provincia. Se trata de talleres y acciones formativas de primeros auxilios y del peligro de un mal uso de Internet en la juventud. ¿Cómo reaccionar ante una quemadura, un atragantamiento o tener que hacer la reanimación cardiopulmonar? Estos serán algunos de los temas que se van a tratar en el curso sobre primeros auxilios organizado por la Diputación Provincial y que se va a impartir en 11 municipios de la provincia. Además, hoy hemos podido ver una demostración en directo, ya que la diputada de Igualdad y Familia, Carmen Belén López, se ha atrevido a seguir las indicaciones de la médica para mostrar cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria. Se pretende, evidentemente, el objetivo es que las familias acudan con los niños al completo para poder desarrollar esos talleres. Talleres que, además, no solamente se van a impartir en un ámbito familiar, sino que, por ejemplo, en el de primeros auxilios se va a ligar con las modalidades deportivas. Está claro que los primeros auxilios en el ámbito familiar han sido demandados por todos estos municipios porque está teniendo una especial importancia el saber cómo reaccionar ante una situación dificultosa de riesgo dentro de la casa. Prevención de riesgo en el ámbito familiar. Pues claro, desde una pequeña quemadura que le salta al niño porque quería hacer una tortilla o simplemente las cosas con más fuerza que puedan ocurrir como un atragantamiento o incluso una reanimación. Evidentemente, en nuestra casa no tenemos un desfibrilador, pero en los ayuntamientos, en los pabellones, sí que debería de estar, como lo que tenemos allí. También se impartirán otros talleres sobre el peligro del mal uso de Internet por la población juvenil, una temática que está de rigurosa actualidad. Más de 600 almerienses marchan en el barrio de Ventagaspar por el síndrome Prader-Will. En la quinta edición han colaborado 10 asociaciones vecinales y han asistido los concejales Paola Lainez, Juanjo Alonso y Margarita Cobos. Desde el Parque El Boticario salieron más de 600 almerienses en un recorrido saludable y solidario por el barrio de Ventagaspar y con un fin social, como es recaudar fondo y dar revisibilidad a la asociación del síndrome Prader-Willi de Andalucía. La actividad estuvo promovida por quinto año por la Asociación de Vecinos de Ventagaspar, Sol y Arena y colaboran otros nueve colectivos vecinales. El Ayuntamiento de Almería ha arropado la iniciativa con la presencia de la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Lainez, el concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso y la concejal de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos. Un año más el Ayuntamiento de Almería, apoyamos todas las iniciativas que son solidarias como esta que hoy nos junta aquí a tantísimos vecinos. Hace un día la verdad que nos acompaña un poquito porque no hace mucho calor y hace un día muy bueno y con esta marcha vamos a apoyar una causa muy importante que es para la Asociación de Niños contra el Síndrome de Prader-Willi y aquí tengo otros vecinos que sin ellos no se puede hacer esto. Así que el Ayuntamiento de Almería siempre vamos a estar a su lado como lo demostramos año tras año. La marcha de aproximadamente hora y media tuvo un recorrido de 4,5 kilómetros y permitió concienciar a los almerienses del Síndrome Prader-Willi, especialmente cuando ataca a los más débiles de la familia. Se trata de un trastorno genético poco común y provoca una disminución de la fuerza muscular, bajos niveles de las hormonas sexuales, sensación constante de hambre, baja estatura y dificultad en el aprendizaje, entre otros síntomas. Por tanto, deporte, solidaridad y convivencia en una tarde que invito a pasear en el Barrio de Venta Gaspar. Pues hasta aquí nuestra misión para nuestros telespectadores online a través de la página web www.interalmeriatv.com Aquellos que nos sigan a través de la TET se quedan ahora con los deportes.